¿Qué es el Consejero de la Ley de Juego y Apuestas? ¿Qué es el Consejero de la Ley de Juego y Apuestas? ¿Qué es el Consejero de la Ley de Juego y Apuestas? ¿Qué es el Consejero de la Ley de Juego y Apuestas? ¿Qué es el Consejero de la Ley de Juego y Apuestas? ¿Qué es el Consejero de la Ley de Juego? ¿Qué es el Consejero de la Ley de Juego y Apuestas? ¿Qué es el Consejero de la Ley de Juego y Apuestas? ¿Qué es el Consejero de la Ley de Juego y Apuestas? ¿Qué es el Consejero de la Ley de Juego y Apuestas? Lo primero que afecta es precisamente a este tipo de cuestiones, digamos, que pueden ser más fácil de prescindir de ellas. Pues, como les decía, esa disposición transitoria cuarta, en la cual se recoge la posibilidad de aplicación de un régimen tributario reducido, condicionado al mantenimiento de empleo para el 2013, a nosotros nos parece que refleja esa urgencia y esa necesidad de que salga adelante esta ley. Pero no de cualquier manera, tampoco aceptaremos que esta ley salga de cualquier manera y por eso hemos presentado una serie de enmiendas. Bueno, respecto a la enmienda a la totalidad del Partido Popular, creo que queda resumido cuáles son las razones para no votar a favor en lo que acabo de decir. Hay cuestiones también de técnica fiscal. Se hace precisamente referencia en esa enmienda a que el proyecto de ley debe ser devuelto al Consejo de Gobierno, puesto que este es el único, y leo textualmente, que en último término tiene la capacidad de dar conformidad a una variación que suponga una disminución de ingresos. Curiosamente, este criterio choca radicalmente con lo defendido aquí por este mismo grupo parlamentario la semana pasada, cuando discutíamos una proposición de ley que presentaba y cuyo efecto cierto más directo de una proposición de ley de rebaja fiscal o de reforma fiscal, cuyo efecto más directo habría sido precisamente la disminución de los ingresos presupuestarios. Pero, más allá de eso que nos parece una incoherencia, ya digo que las razones es que nos parece que lo que recomanda al sector es una nueva regulación y eso es a lo que nos tenemos que aplicar en esta Cámara y por eso devolver la ley al Gobierno. Creo que tendría unos efectos absolutamente indeseados por el sector. Creo que todos somos conscientes de esto. Un efecto absolutamente indeseado por el sector, por todos los componentes del sector y que a nosotros nos parece que son absolutamente razonables y, por lo tanto, apliquémonos en la mejora, en su caso, y en la negociación de las enmiendas. En cuanto a la enmienda de la totalidad de Izquierda Unida, bueno, también le digo que nosotros compartimos la preocupación, digamos, por los dos sectores, tanto por el sector del deporte base, del deporte base, no solo del fútbol, sino del deporte base y de los colectivos, de las personas mayores, que de alguna manera pueden encontrar en esta regulación acogida a sus aspiraciones. Hay que hacerlos, o sí, de forma correcta, de forma rigurosa, no de cualquier manera, pero nosotros, y ya se lo hemos manifestado así, tanto al Gobierno como al grupo enmendante, estamos en disposición de estudiar las posibilidades para que dentro del texto de la ley, y ya digo de forma rigurosa y con el contenido jurídico necesario, las aspiraciones de estos dos colectivos sociales puedan verse acogidas, porque nos parece que tienen un principio de justicia. No creo que se esté solicitando en absoluto establecer un régimen de competencia con los grandes operadores del sector del juego, en absoluto, creo que no es eso lo que se está solicitando, sino que el juego también tiene, digamos, un componente social, un componente de dinamización social, que también debe de ser recogido y contemplado en esta ley, y, por lo tanto, nosotros también estamos en disposición de negociar esas enmiendas parciales. En definitiva, señorías, consideramos que este proyecto de ley ya ha visto demorada su tramitación más de lo que hubiese sido deseable, especialmente si se toman en consideración las necesidades del sector del juego y de los diferentes colectivos. El proyecto de ley es mejorable en muchos aspectos y, por eso, precisamente, es una razón a favor y no en contra para continuar con su tramitación con la mayor celeridad posible. Eso es lo que es la disposición en la que está nuestro grupo. Quiero finalizar esta, que será mi última intervención también de la mañana, porque, además, el consejero de la Presidencia hizo referencia a uno de mis personajes favoritos en el cine, el general de la Robert, y estoy de acuerdo con usted en que las transformaciones de los personajes a veces son absolutamente insospechadas. Y ojalá que se produzcan algún tipo de transformaciones, como la de ese personaje, que, siendo un impostor, pasa de traidor a héroe. Desgraciadamente, lo que creo es que en este país, en Asturias, para que eso se pudiese producir, hace falta que existan altura de miras y personajes de la grandeza del que incorpora Vittorio de Sica en esa película. Y no sé si existe el material humano suficiente para eso. Pero, en todo caso, yo también deseo, como usted, que se produzcan esas transformaciones y los que ahora pueden ser tachados, ya le digo, de personas de mal vivir, puedan convertirse finalmente en héroes. Pero, para eso, ya digo, hace falta un material humano que no sé si disponemos de él. Muchas gracias. Gracias.